No tengo equilibrio La presión me ahoga, todo sobre mí, como creí que podría, yo me debí marchar de aquí Pero esta es mi oportunidad, y de mí depende triunfar, y si sigo voy a lograr La cima alcanzar, desde donde todo puede verse, y el cielo ya tocar La cima alcanzar, todos mis sueños vienen hacia mí, y me harán al fin volar La cima alcanzar La cima alcanzar No voy a rendirme, voy a hacerlo bien, aunque necesite, una y otra y otra vez Un intento es fácil, duro es el rigor, más nada me derrota, si me impulsa el corazón Esta es mi oportunidad, y de mí depende triunfar, y si sigo voy a lograr La cima alcanzar, desde donde todo puede verse, y el cielo ya tocar La cima alcanzar La cima alcanzar, todos mis sueños vienen hacia mí, y me harán al fin volar La cima alcanzar, desde donde todo puede verse, y el cielo ya tocar La cima alcanzar, todos mis sueños vienen hacia mí, y me harán al fin volar La cima alcanzar